Hola chicas, hola chicos, estamos en un nuevo video desde la fábrica para hacerle otro tutorial acerca de las prótesis capilares femeninas y masculinas. Hoy estamos en las prótesis femeninas, en una grande novedad acerca de las prótesis femeninas. Este parece un normal lace wig, pero he hecho con un lace HD, que quiere decir, es un lace totalmente invisible, más invisible del French lace. Le hago ver como desaparecen en mi dedo. ¿Y qué es el bueno de este lace? Que este lace desaparece no solo en mi piel que es blanca, pero también en la piel más oscura y también en la piel afro. Quiere decir que de hoy en antes tienen en nule secu un producto que pueden ordenar las chicas blancas, las chicas morenas y las chicas de origen africana. En este lace wig después hemos puesto este refuerzo atrás, para poderlo poner más fácilmente atrás y no tener que poner tapes o colas atrás. Es una novedad muy buena para facilitar la posición de la prótesis y después tendrá simplemente que poner tapes o cola en adelante. Este sistema es muy bueno porque le permite total transpiración, facilidad para ponerlo atrás y este nuevo lace que es totalmente invisible, mucho más invisible del French lace y se adapta a todos los colores de piel. Tenemos en stock, quiere decir con envío inmediato, en color 1B, 2, 3, 4 y 5 o en color natural, que podemos cambiar en los colores que usted quiere o puede usted cambiar en los colores que usted quiere con su peluquero de confianza. Entonces, tenemos esta base en medidas small, medium o large. La pueden ordenar en nuestro shop online nule secu.es. El envío es inmediato desde la fábrica a su casa, sin intermediarios, a los mejores precios y con cabello de gran calidad. Son cabellos indianos no europeos, pero pueden ver que son de muy buena calidad. ¿Cuál es la diferencia de este cabello indiano respecto a las otras empresas cuando venden los cabellos indianos a otras empresas? Las otras empresas ponen cabellos de diferentes larguras para gastar menos dinero. Como pueden ver, en la largura de nuestro cabello tenemos toda la misma largura. Esto le garantiza un cabello cuando se lo ponga muy sedoso, muy bonito, sin efecto, con el efecto no natural que tiene la prótesis con todos estos cabellos cortitos. Entonces, esta es una prótesis muy buena, invisible. Si tiene dudas o preguntas, me pueden contactar a mi WhatsApp o pueden contactar a mis colaboradoras a nuestros WhatsApp, que les dejo en la descripción al vídeo o a nuestras e-mails. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que este vídeo les gustó. Les pregunto disculpas porque he hecho muchos errores cuando hablamos, pero estoy en el fábrica, hay mucho ruido y esto me viene lo mejor que puedo. Le agradezco por su confianza y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.